Leganés, Sevilla, 1-1, Ben Yedder rescata al Sevilla bajo la niebla de Butarque, El Mundo. Cuando todo hacía indicar que el Leganés sumaría tres puntos de oro bajo la niebla de Butarque, apareció Ben Yedder para rescatar un empate para los suyos. El Sevilla, tras las victorias de Atlético y Barcelona, no quería descolgarse de la lucha por la primera plaza. El punto de este domingo el Leganés le distancia en cinco puntos del liderato. Sin embargo, tal y como se había desarrollado el encuentro, a la igualada supo a gloria. El gol inicial de Mikel Vesga y la expulsión del Mudo Vázquez complicaron la vida a los hispalenses, que se vieron muy inferiores durante los 90 minutos. El último tropiezo del conjunto de Pablo Machín fue en el Camp Nou, allá por el 20 de octubre. Precisamente el rival al que trata de perseguir en los puestos nobles de la clasificación. A pesar de ser su posición natural, su actual técnico le ha colocado de central toda la temporada, al igual que hacía Marcelo Bielsa en el Lille, su equipo hasta este pasado verano. Aunque pudo firmar su machada con un soberbio cabezazo a falta de 10 minutos para la conclusión que se estrelló en el palo. Neom, con un centro milimétrico, encontró la cabeza de Mikel Vesga, que se elevó para adelantarse a la defensa e inaugurar el marcador. El Sevilla, a pesar de su esquema de tres centrales, pagó la ausencia de Kiaer en el centro de la defensa, su seguro de vida en los balones aéreos. Neom, protagonista para lo bueno y para lo malo, rozó la tarjeta roja solo en la primera parte. Vio la amarilla tras una fea patada a Roque Mesa y se libró de la expulsión, ante la clemencia de Hernández Hernández. El pie de Cuellar, en una intervención de muchos reflejos, mantuvo a los suyos en ventaja. Sin embargo, los hispalenses acusaron su inferioridad numérica y fue el Leganés el que parecía ir por detrás en el marcador. El sol de la primera mitad dio paso a una espesa niebla que dificultaba la visión. Cuellar se estaba convirtiendo en un espectador más, siempre que la niebla se lo permitiera. Porque cuando los aficionados ya enfilaban la salida, Ben Yedder recogió un balón en el área y lo mandó al fondo de la red.